continuamos con más noticias de cuba no olvides suscribirte a nuestro canal estaremos pasando una directa quédate con nosotros hasta el final del vídeo yo quisiera saber qué cojones está esperando ciudad de la habana habana calienta que tú siempre has calentado te quiten la corriente o no tú siempre has calentado tienes a más de mil presos políticos muchos de la guinera mucho de 10 de octubre de todas las zonas acaban de levantar sal para la calle vete para el capitolio vete vete para las calles grita libertad lo que sea se te da la gana de estar corriente comida lo que sea pero grita y sale tú tienes como ciudad como como imperio de la isla de cuba tú tienes que dar el ejemplo todas las madres todos los cubanos que están en la habana por favor los habaneros salgan para la calle no sé cómo no le da pena y vergüenza que todos 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 todas las personas que están en las provincias están en la calle santiago de cuba siguen en la calle matanza salió a las calles puso cartel vayamos ciego de ávila que estás esperando hasta cuando es el miedo tú eres la capital habanero levántate capital y no dale para la calle tumben los sacros del poder ya 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 la dictadura sabe que se cayó no permitas que se sigan burlando y riendo en tu cara hasta cuando a todos los habaneros que puedan ver este pedacito de este pedacito de vídeo que lo puedan ver que se lo puedan pasar acaba de acomplejarte acompléjate habanero acompléjate tanto que le tiras a los orientales los orientales están sacando la cara por ti acompléjate y sal para la calle abajo la dictadura libertad para todos los presos políticos ya el psc se cayó y lo saben si se siguen manteniendo las calles de esos cubanos que están en oriente si se siguen sumando y sumando todas las demás provincias no les va a quedar nada nada gritan lo que sea lo que sea pero manténgase en las calles yo no sé qué está esperando ciudad de la habana países para la calle para armar una protesta yo no sé qué están esperando para acabarse de tirar ciudad de la habana para la calle 8 no qué me daここ es mejorísima no sé qué sea lo que sea lo que sea donde están estás esperando no sé lo que sea 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 es que no y 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 hola buenos días buenas tardes o buenas noches según donde me vean o me vayan a ver realmente desde que amanecí hoy quería haberme conectado o sea, he estado pendiente de lo que está pasando y por razones ajenas a mi voluntad que implican la salud de las niñas que no han estado de todo bien de hecho tengo a María Amelia operada una apendicitis eh siento que bueno que más tarde no voy a poder hacer esto entonces discúlpenme todo el ruido ambiental pero voy a tener que hacerlo de camino a casa mientras saco a Alejandro del cole primero creo que esta directa eh no es su principal objetivo pero en esta si debo mencionar eh lo la noche de anoche o sea eh los sentimientos encontrados la noche de anoche donde sé que muchas personas eh dentro y fuera de Cuba no dormimos pendientes de lo que estaba pasando en el país como muchos de ustedes saben y seguramente si no lo vieron anoche hoy lo van a ver eh distintas ciudades de Cuba Santiago de Cuba Bayamo eh en Ciego de Ávila también en Matanzas la población no pudo resistir más lo que estaba pasando lo que está pasando a día de hoy y decidieron salir a protestar de forma masiva no se dejaron intimidar eh dieron una respuesta yo diría muy contundente sobre cuál era su posición eh su enojo sus inconformidades y bueno realmente como esta directa parece que va a ser eh corta además de agradecerles por eso eh y por el hecho de que se hayan sumado después del llamado de los eh pobladores de Santiago de Cuba otra ciudad además de agradecerles quisiera recordarles que estas manifestaciones no son la primera vez que ocurren en Cuba de hecho si se ponen a pensar cada año después del 11 de julio después del 2021 hemos tenido eh manifestaciones de personas grupos de personas en distintas provincias calderazos cacerolazos o como les quieran decir eh precisamente por la situación energética nacional por el tema de la alimentación por el depauperable sistema de salud que nos está acompañando hoy en Cuba o sea que cada año ha ocurrido algo eh similar a lo que pasó ayer y por supuesto que no va a parar de ocurrir hasta que eh cambien las cosas dentro de Cuba hasta que tenga una solución definitiva y de eso precisamente era de lo que les quería hablar eh la situación puede ser definitiva señores si no hay punto de retorno pasó ayer en Santiago de Cuba por ejemplo que después eh que les pusieron la corriente que se les hicieron promesas de no sé qué tipo de alimentos eh que se les iba a dar y tal trataron de calmar a la población y bueno las personas eventualmente fueron retirándose para sus casas eso es lo que no nos puede pasar o sea lo que no nos puede pasar es que comencemos un grupo de manifestaciones que de momento nos resuelvan el problema de forma parcial y que la gente sencillamente eh se rinda ante una solución que más que temporal es inmediata y de poco tiempo entonces que podemos hacer para para darle continuidad para acabar con este problema de una vez y por todas sencillo ayer les puse eh después de los videos que les compartí les dije mañana no nos olvidemos de lo que ha pasado durante estas horas sigan estas huelgas sigan estas protestas sigan estas manifestaciones con un paro nacional la atención se apoderó de las calles de varias ciudades de cuba donde cientos de personas han salido a manifestarse en un clamor unánime por la libertad las protestas se estallaron tras largas horas de cortes de electricidad que sumieron a la población en la oscuridad y el descontento provincias que anoche no se sumaron pues bueno están a tiempo de hacerlo están a tiempo de volver a salir de la calle pero si prefieren hacerlo en momentos por ejemplo donde no tengan corriente porque se sienten que pueden estar más protegidos porque sienten que de esa manera no pueden identificarlo en el calor quizás de la noche en la oscuridad pues perfecto pero por favor no formen parte del ruedo del circo nacional que implica que al otro día por la mañana las personas regresen para sus casas con toda la normalidad del mundo manden a los niños a la escuela de los trabajos no paro nacional detengan el país detengan el circo es quizás lo lo más importante que pudieran hacer ahora mismo a mi entender es precisamente eso demostrarles que hay una rotura definitiva con respecto al sistema que no están de acuerdo con dejarse de obligar que no se van a conformar como intentó la señora esta la trepadora de techo la Johnson que no se van a conformar con cuatro libras de azúcar dos libras de arroz no 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 ustedes no son cerdos no lo somos no es eso lo que se está pidiendo se está pidiendo un confort de vida adecuado y eso ellos señores no lo pueden gestionar no lo pueden resolver Cuba necesita hoy mismo una un grupo de estrategias económicas con una inyección de capital tan grande con soluciones en el barco de la industria de las empresas que ellos no tienen ni la capacidad para gestionar ni tienen la credibilidad para que ningún inversionista o varios inversionistas extranjeros realmente vayan a confiarles es que sería un loco quien confiar ahora mismo en estas personas que a lo largo de más de 60 años han estado administrando los recursos humanos los recursos naturales los recursos materiales de nuestro país para desgracia del cubano entonces ya ahora mismo si quedase algún loco honestamente que estuviera dispuesto a darles algo de dinero pero ellos tampoco tienen ni la capacidad ni la voluntad de gestionarlo adecuadamente para dar solución permanente a los problemas que tiene el país con pancartas en manos y consignas como libertad y basta ya los manifestantes expresan sus ártagos ante la falta de libertades y las precarias condiciones de vida que enfrentan a diario no va a pasar entonces no podemos sencillamente conformarnos conviene con que nos pongan un ratito la luz y vamos para la casa con que nos den dos libros de arroz y vamos para la casa sino temporadas temporadas va a ser esta escena y con cada año que pasa con cada día que pasa con cada mes que pasa la situación de Cuba empeora empeora y todos no pueden salir de ahí desgraciadamente todos no pueden huir de ahí porque todos no cuentan con los recursos materiales para hacerlo porque hay personas en una situación de vulnerabilidad que no se lo permite que vamos a hacer sencillamente permitir que nos roben un país que es de todos que se cumpla la voluntad de una minoría porque son quienes dioses pues no entonces eso que pasó anoche tiene que ser el inicio del fin como me dijo por la mañana Lucio que esperaba que fuera el inicio del fin yo el inicio del fin lo voy a venir dejarse de tiempo ya pero no podemos recesar no puede haber descanso si nosotros no dormimos porque las condiciones electroenergéticas no lo permiten ellos tampoco no pueden dormir no pueden descansar no pueden estar tranquilos pensando que nosotros vamos a estar conformes no hay conformidad posible y no podemos sencillamente salir un día gritar tres verdades volver para la casa sal otro día es mejor que nos pongamos colorados una sola vez que no rojito todas las semanas y eso es lo que está pasando con Cuba porque fíjense que a lo largo de estos tres últimos años ha habido manifestaciones de distintas naturalezas estudiantes universitarios protestando desde sus residencias estudiantiles manifestaciones populares en los distintos poblados barrios en las distintas provincias pero al final han logrado de alguna manera controlarnos ejecutando el mismo plan de acción que es el que está llevando hoy ahora mismo ¿cuál es el plan? primero dividirnos entre nosotros todos los que están en contra vamos a jugar con ellos vamos a dividirlos vamos a sembrarles la desunión no puede pasar la situación se ha vuelto insostenible para muchos cubanos quienes han decidido tomar las calles para exigir un cambio las autoridades cubanas han respondido con fuerte despliegue policial para contener las protestas que se han extendido a lo largo y ancho del país vamos a tratar de de cara al mundo demostrar que no que en Cuba en realidad no está pasando nada y ya ustedes van a empezar a ver las fotos de las ciudades tratando de demostrar que todo está en total calma y tranquilidad y no es así no hay ni calma ni tranquilidad en las familias cubanas que están pasando hambre que es una realidad otra cosa que van a intentar hacer desesperadamente es tratar de encontrar quienes son las personas que lideran las manifestaciones o que proponen la salida de la gente para la calle personas que están dentro de Cuba y cuando comience la aparente calma van a ir a buscar a esas personas las van a detener los van a procesar y no podemos permitir que eso siga sucediendo y está en nuestras manos entonces en este minuto lejos de dirigirme a todo el pueblo de Cuba me dirijo sobre todo a las mujeres que somos madres como yo que tenemos niños en edad escolar que ya entendimos que nuestros hijos no son felices en ese país que no podemos garantizar lo mínimo indispensable para que crezcan y se eduquen adecuadamente señores no los manden a la escuela plantense feo sus hijos no duermen la privación del sueño es una forma de tortura y se la están aplicando a los niños es el momento de decir se acabó no escuela no trabajo que no cuenten con ustedes que no nos manipulen ni nos utilicen más voy a estarle dando seguimiento ya casi estoy en casa ustedes saben ya les conté tengo una situación complicada con las niñas especial María Amelia tuvo un apendicito y hubo que operar la urgencia pero voy a estar al pendiente de todo de todo y lo que realmente podemos hacer desde aquí es eso compartir hacerles saber a ustedes qué es lo que está pasando recuerden que la conexión va a estar muy mala mientras puedan utilicen VPN puntos de wifi estas cosas porque ellos no quieren que se organicen que sepan que se sumen eso es a lo que más temor le tienen porque no pueden controlar la masividad de personas que hoy están contra del sistema en Cuba los quiero y bueno nos mantenemos conectados